Hola a todos amigos de la Androidia Libre Hoy vamos a analizar la Amazon Kindle Fire HD de 7 pulgadas La última tablet que ha lanzado Amazon A un precio bastante, bastante bajo Y que, bueno, pretende potenciar el consumo de los contenidos de sus tiendas De Amazon Music y demás Esta tablet, aunque no lo parezca, tiene Android en su interior Así que, bueno, pues vamos a hacer el análisis Vamos a ver que nos depara esta Amazon Kindle Fire HD de 7 pulgadas Bueno, comencemos con la video review de esta Amazon Kindle Fire HD Y lo primero que vamos a ver es el diseño, ¿vale? Estamos ante una tablet de 7 pulgadas, por lo que es un tamaño reducido En la parte frontal, pues como podréis ver, nos encontramos la pantalla de 7 pulgadas Y aquí en la parte superior nos encontramos con la cámara frontal En la parte de atrás tenemos este acabado de policarbonato que recuerda mucho al One X Una banda metálica que la verdad le da un toque bastante elegante Y bueno, tenemos el logotipo de Kindle Los dos altavoces y el logo de Amazon En la parte de arriba tan solo tenemos un micrófono para cancelar los ruidos En el lateral derecho tenemos el jack de 3,5, los botones de volumen, el botón de bloqueo Y bueno, el altavoz que ya hemos citado anteriormente En la parte inferior tenemos el micro USB y el micro HDMI Y en la parte izquierda, pues no tenemos nada Encendemos la tablet y bueno, tenemos la pantalla de bloqueo Que nosotros en concreto tenemos la versión de publicidad Entonces, si arrastramos así Nos lleva a comprar el artículo en cuestión que teníamos en pantalla, ¿vale? Y esta es la pantalla principal de la tablet Como podréis ver, aquí tenemos un carrusel De aplicaciones y demás que hemos abierto recientemente Y aquí tenemos dos carrusel con las diferentes secciones de la tablet Esto conlleva la pérdida de los widgets Y de toda la personalización que Android nos permita, ¿vale? Esta tablet tiene Android 4.0 Screen Sandwich Y está movida por un procesador dual core Y un gigabyte de RAM, ¿vale? Por lo que el rendimiento a priori debe de ser bastante bueno Vamos a ver un poquito, por ejemplo, aplicaciones Tenemos aplicaciones en cloud Que son todas las aplicaciones que yo he descargado con mi cuenta Pero que no necesariamente tienen por qué estar en la tablet descargada, ¿vale? Y después nos vamos a dispositivos Y son las aplicaciones instaladas en la tablet Si clicamos aquí, nos vamos a tienda Y accedemos a la Amazon App Store Donde encontraremos muchísimas aplicaciones para la Kindle Fire HD ¿Cuál es el problema? Pues que esta tienda de aplicaciones La verdad que la oferta que tiene Dicta mucho de la que nos ofrece, por ejemplo, Google Play O la App Store de Apple Por lo que en este sentido La Amazon Kindle Fire HD sale un poco perdiendo Y además, al no poder instalar la Play Store Salvo que hagamos Root y demás Pues nos limita todavía más De hecho, yo, por ejemplo Tengo muchas aplicaciones compradas en la Play Store Y en esta tablet no he podido utilizarlas Porque al no poder utilizarlas Al no poder utilizar la Play Store Pues la única vía que había era comprarlas de nuevo En la tienda de Amazon Otra cosa más es la barra de notificaciones Que, bueno, es que se mantiene Tenemos ajustes así más rápidos y más simples Y nos vamos aquí a más Y lo que accedemos es a ajustes No es la única forma para acceder a ajustes Como podréis ver Aquí se muestra una barra Que tenemos una estrella Con lo que aparecen las aplicaciones más Las aplicaciones favoritas No puedo decirlo de alguna forma Las que podemos acceder rápidamente Tenemos el botón de atrás Y el botón de Home Echamos en falta un botón de multitarea Pero evidentemente, volviendo aquí Ya tendríamos una especie de multitarea En la pantalla principal Vamos a ver un poquito Cómo se mueve la tablet Vamos a empezar, por ejemplo Reproduciendo una canción Y vais a ver que la verdad Los altavoces creo yo que De lo mejor que hay en esta tablet Suenan muy alto Y la verdad con una calidad Bastante, bastante buena Bien, como lo habéis podido ver Pues la verdad que el rendimiento En este sentido Es fabuloso Y la verdad que es lo normal Porque Amazon con esta tablet Pretende vender contenidos Multimedia Mediante sus diferentes tiendas Y para ello necesitan Que la experiencia de usuario En esos sectores En esas partes La experiencia de usuario Que proporciona la tablet Tiene que ser muy buena Y el audio es uno de los principales Por lo que La verdad que me ha sorprendido Otra de las cosas Que Amazon pretende Es que leamos muchos libros Con esta tablet ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo aquí La biografía de Steve Jobs Y podemos leerla La verdad que Amazon con esta pantalla Introdujo una tecnología Que reducía en un 25% Los reflejos de la luz Y la verdad que se nota ¿Vale? Yo he sacado la tableta A pasear Y he estado leyendo Este libro Y la verdad que se agradece Muchísimo Además Esta pantalla Cansa mucho menos A la vista De lo normal ¿Vale? Yo tengo una Nexus 7 también Y en la Nexus 7 Cuando empiezo a leer Uno acaba cansándose La vista ¿No? En este caso La verdad que es una gozada Es casi como si leyéramos Con un Kindle ¿No? Con un lector de libros Electrónicos de Amazon Ahora vamos a ver también Un vídeo en Youtube Para que veáis la calidad De la pantalla Que es sin duda Fantástica ¿Vale? Vamos a ir a Web Y vamos a ir a A Youtube Bueno, el navegador Como podéis ver Bueno Como podéis ver en navegador Pues tenemos aquí Los diferentes accesos Tenemos volver a Daz o siguiente Esto que nos muestra Más ajustes Buscar En fin Es un navegador También personalizado Por Amazon No es el stock De Android Vamos a ir a Youtube Y vamos a buscar Por ejemplo Una review nuestra Por ir a esta por ejemplo Hola amigos del Android Libre Hoy vamos con una Video review muy especial La del Samsung Galaxy S3 Este terminal Que tanto está dando Que hablar últimamente Es la misma La misma función Lo único que tenemos que hacer Es pulsar sobre uno Y arrastrarlo A donde lo queramos dejar Así de sencillo Por ejemplo Vamos allá Vamos con la cámara Las diferentes Funciones que tenemos Las tenemos accesibles Desde este modo De disparo Como veis Está el solo disparo Disparo continuo HDR Y varios más Panorámica Que funciona bastante bien Lo han mejorado bastante Y me interesa enseñaros Sobre todo Bueno La reproducción de vídeo En esta pantalla También es decir Que es uno De los puntos fuertes ¿No? La pantalla tiene Una saturación de colores Muy buena Un contraste También bastante bueno Y sobre todo Como ya he dicho anteriormente La visibilidad en exteriores ¿No? Que es sin duda De las mejores Que podemos encontrar En tablets Ahora para finalizar El análisis Vamos a jugar A un pequeño juego Para que veamos Un poquito el rendimiento De la tablet En estas circunstancias Este juego en teoría No requiere mucho gráfico Pero la verdad Que si Si corremos juegos Por ejemplo Dark Meadow Y demás Que encontramos En la Play Store Yo creo que esta tablet Pues la verdad Que sufriría un poco Porque la potencia gráfica Es ligeramente inferior A la que encontramos En las tablets Android Por ejemplo La Nexus 7 Que es su rival principal Entonces Recuerdo que Esta tablet Está hecha Para consumir Contenidos de Amazon Por lo que Está ideada Para ello Y Es como Es como Apple ¿No? Es un ecosistema cerrado Y está todo hecho Para que funcione Dentro de ese ecosistema Mientras que en Android A lo mejor Tenemos tablets Con más potencia De la que el ecosistema Realmente necesita Bueno El juego Tampoco requiere Excesiva potencia gráfica No requiere mucho Una GPU Demasiado potente Pero bueno Como veis La tablet se mueve Sin ningún tipo de problema Vamos a jugar otro nivel Y bueno En ningún momento Vamos a encontrar Ningún tipo de lag En esta tablet Bueno Por último Vamos a pasar A las conclusiones De esta Amazon Kindle Fire HD Vamos a empezar Como siempre Por los puntos positivos Uno de los principales Es la pantalla ¿Vale? Nos encontramos Una pantalla A 7 pulgadas HD Que tiene Una saturación De color Y un contraste Sin duda Magnífico Y como ya he dicho Anteriormente La visibilidad En exteriores Y lo poco Que cansa la vista La pantalla De esta tablet Otro punto positivo Es el audio Que sin duda Es lo que más Me ha gustado De esta tablet Es fantástico Yo creo que Supera incluso Al audio Por ejemplo Del One X Que está firmado Por Beats O ahora del Galaxy S3 Que también sonaba Bastante bien Otro punto Muy positivo La batería Esta tablet La batería Tiene una duración Aproximada Con un uso medio Yo he podido aguantar La tablet Hasta 3 días ¿Vale? Un uso medio Que es navegar por internet Led feeds Escuchar mucha música Porque he aprovechado Mucho los altavoces De esta tablet Y sobre todo Y sobre todo También leer Libros ¿Vale? Que en teoría Es lo que Amazon Quiere que hagamos No consumir contenido Y en esas condiciones La tablet La verdad Que responde Bastante bien En cuanto a autonomía Se refiere Otro punto positivo Es la comodidad De uso ¿Vale? La tablet Al tener los marcos Tiene los marcos Igual Por todos lados Pues la verdad Que se hace Muy cómoda De usar En cualquier sitio En cualquier posición Si por ejemplo Cogemos una Nexus 7 Nos encontramos Que los marcos Son más anchos En la parte En la parte superior Que en los laterales ¿Vale? Eso implica Que la tablet La tengamos que coger Con una sola mano No podamos cogerla Con dos Porque con los pulgares Tocaríamos la pantalla Y yo creo que Eso es un fallo De la Nexus 7 ¿Vale? Porque yo creo que Que lo idóneo Es que tengamos marco Por todo lado Para que sea una tablet Mucho más Más cómoda De utilizar Además los materiales Empleados Que es como Plástico gomoso Policarbonato Ayudan también A que el agarre Sea muy bueno Cuando lo tengamos En la mano Si pasamos A los puntos negativos Pues bueno Yo creo que la potencia Si la comparamos Con la competencia Nexus 7 iPad Mini Yo creo que está Por detrás En cuanto a potencia Tenemos un dual core Una GPU inferior Y bueno Quieras que no Se nota bastante ¿Vale? Evidentemente En un ecosistema cerrado Como el de Amazon Que se supone Que todo lo que podemos Consumir con esta tablet Está adaptado Para esta tablet No lo vamos a notar Pero si ruteáramos Esta tablet Instaláramos Google Play Y bajáramos juegos Más exigentes Pues la verdad Que sí que notaríamos Esa deficiencia Además Si pasamos Un benchmark Como ya Enseñé En el análisis Que he escrito Pues La puntuación Que dan Suele dar Suele rondar Los 7000 6800 Que son puntuaciones Bastante bajas Mientras que Por ejemplo Mi Nexus 7 Puede dar Unas 10.000 O 11.000 O 12.000 Otro punto Negativo Es la cámara Posterior Mucho diré Que no tiene sentido Las cámaras Posteriores En las tablets Pero yo creo que Las tablets De 7 pulgadas Sí que Deberían De incluirse Normalmente Porque una tablet De 7 pulgadas Solemos llevarla Más en la mano Por la calle Y para tuitear Sin duda Es una auténtica Gozada El tomar una foto Y tuitear Con la tablet Cuando vamos Por la calle Sin necesidad De recurrir Al móvil Y bueno Otro punto Negativo Es el Digamos El ecosistema De Amazon ¿Vale? Las aplicaciones Están muy limitadas La oferta De libros Música Y demás Sí que es muy Pero que muy buena Pero en cuanto a aplicaciones Está Bastante por detrás De Google Play Store Y la Amazon App Store Lo que condiciona Que no podamos Explotar al 100% Las posibilidades De esta tablet ¿Vale? Pero no obstante Quien se haga Con una tablet Como esta Pues probablemente La rute Instale Google Play Y ya podrá acceder A un catálogo Mucho más amplio Que el que nos ofrece La Amazon App Store Y por último El último punto negativo Que he encontrado De esta tablet Es la personalización Estamos acostumbrados A que en Android Podemos personalizar Con widgets Accesos directos Carpetas Podemos hacer Muchísimas cosas Podemos cambiar El launcher En este caso La Amazon Kindle Fire HD Pues pierde En ese sentido Toda la personalización Que tanto nos gusta De Android Que es uno de los puntos Fuertes del sistema Operativo de Google Como podéis ver No podemos añadir Ningún tipo de widgets Los accesos directos Tampoco podemos añadir No podemos crear carpetas No podemos poner Fondos de pantalla Tan solo la pantalla De bloqueo Y en el caso De que la tablet Que compremos Sea la versión Sin anuncio Por lo que La tablet Como ya he dicho Este tipo de cosas Demuestran que la tablet Está hecha Para consumir contenidos No para Para disfrutarla Como nosotros queramos Así que bueno Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado La video review De la Amazon Kindle Fire HD Y nos vemos Por el Androidelibre.com Un saludo Y nos vemos Gracias.